El presente curso está diseñado principalmente para brindar diferentes destrezas en el manejo de la plataforma UPEX y sus diferentes secciones dentro de un curso MOOC, permitiendo al estudiante adquirir el conocimiento necesario para su correcta navegación en un entorno virtual. En la actualidad, la educación virtual es una opción y forma de aprendizaje que se ajusta en función al tiempo y necesidad del estudiante. Esta, a su vez, facilita el manejo de la información y de los contenidos del o de los cursos que se desea desarrollar. Y en unión con tecnologías de la información y la comunicación, las TIC proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. UPEX es la plataforma MOOC que servirá como herramienta para la generación de conocimiento para la comunidad ecuatoriana y el resto del mundo. Conocimiento libre que será accesible a cada momento mediante la gran red Internet.